Por ella, portadores de la redención, haz que también nosotros podamos estar unidos a ti y compartir nuestra vida y nuestra fe en los más débiles, en los que apenas tienen para subsistir, en los enfermos, que de todos estos días a ti nosotros le brindemos al Señor nuestra oración. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo